Hola amigas, en el vlog de hoy me van a acompañar a organizar mi cocina, organizarla la cena, les voy a enseñar cómo está ahorita, el antes. En el vlog de hoy ando grabando con esta cámara, la chiquitita está muy chida, pero para en la calle, siento yo, siento que está chida para en la calle, porque cuando hay buena luz, sí se ve bien, pero siento que, por ejemplo, ahorita, que está como que no hay tanta luz, o sea, como que no hay buena luz, siento que la cámara no da su máxima calidad, la chiquitita, no sé, o no sé si son ideas mías. Entonces, por eso, esta vez estoy utilizando esta, lo único de esta es que no tiene muy buen estabilizador, como que si yo me muevo, se puede mover, así que se puede ver movida la toma. Pero bueno, chéquense, aquí está la cocina, así es como se ve en una toma general, en una toma así de lejos. Aquí la pueden observar, que hay varias cosas que no tienen lugar, como por ejemplo, esos toppers que llevan 20 mil semanas, no sé cuánto tiempo llevan ahí, porque no hay espacio, esa es la cosa, no hay espacio como en las puertitas, en los cajones, ya no hay espacio en esta cocina. Mi cocina es chiquitita y yo cada vez le quiero meter más cosas, entonces pues obviamente no va a caber todo, es necesario organizar, ver qué sacar, ver cómo acomodar las cosas para que queparan mejor. Entonces esa es la misión del día de hoy, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que me van a acompañar a hacer. ¿Saben una cosa? Quité eso de ahí, estas cosas, estas cosas que no sé cómo se llaman, que van aquí arriba. Las quité porque están bien amarillas, súper amarillas y no le puedo quitar lo amarillo y se ve bien feo. Una vez en un vlog yo les dije que quería comprar unas nuevas de estas cosas que ni sé cómo se llaman, ay no, están como pegajosas, no sé qué tienen. Bueno, pues todo lo de la cocina que se va así. Bueno, yo les había dicho que quería comprar una de esas cosas porque yo le intenté lavar con agua y con jabón y yo andaba de que así y no se le quitaba lo amarillo. Y Mónica, Mónica me dijo, Mónica es una de ustedes que comenta siempre, saludos Mónica. Y yo recuerdo que Mónica comentó como una técnica para quitarle lo amarillo, o sea, ella me estaba dando sus tips de cómo quitarle lo amarillo, esas cosas. Y yo hasta le tomé captura, le tomé captura a ese comentario y yo dije, ay lo voy a hacer, lo voy a hacer caso a Mónica y no encuentro la captura de ese comentario, no sé dónde está y ni siquiera sé en qué video fue, entonces no sé, se perdió la captura, se perdió. Y ya no sé cómo hacerle Mónica. Voy a ver un tutorial, pero por mientras me voy a concentrar en organizar la cena y esto nomás se lo dejaremos, o sea, no se lo pondré ahorita para que no se vea feo en el video. O sé comprar una nueva, ¿no? Bueno, no sé, si se lo logro quitar, pues ya. Ok, les voy a enseñar qué hay como en cada puertita porque pues pienso cambiar todo. Háganme cuenta que aquí está el microondas y muchos como toppers mal organizados. En la puerta de acá están ollas allá arriba y platos y vasos acá, pero no me caben todos los platos y vasos. Aquí hay más platos y vasos que siento que no caben. Y por último, aquí, que yo sé que no es lo más común de este mundo, pero es el lugar como más grande que hay. Por eso lo puse ahí. Está la cena, o sea, todo lo de la comida y así. Todo desorganizado, claramente. Entonces mi idea es que ahora lo de la comida esté o ahí o ahí. Y este... Ay no, sí, pírenme. A ver, sí, primero voy a sacar el microondas, voy a sacar el microondas y ese va a quedar abajo para tener más espacio. Ok, les voy a decir una cosa. Todos los depas de aquí, este, venían sin nada, o sea, venían sin cocina y sin clóset. Pero mi depa era el depa de muestra. Entonces como el mío era el de muestra, ya venía con cocina y con clóset. Y por eso el mío ya quedó con cocina y con clóset. Esta cocina ya estaba y yo quería hacer mi propia cocina. Pero pues era la ubicación buena que quedaba de depas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué pesa! Porque luego otros vecinos han mandado fotos como de... De sus cocinas. Y como ellos mandaron a hacer sus cocinas, como que hicieron que tienen de esto hasta el techo. O sea, no sé cómo decirlo. Sí, su cocina llega hasta el techo. Y la mía hay un hueco, ¿sí ven? O sea, la de ellos llega como hasta allá. Y organizaron como, ¿sabe cómo? Y yo creo que tienen más espacio. Pero mi cocina pues tocó así. Siento que la alacena, o sea, todo lo de la comida se iba a quedar mejor en este espacio, en estos dos. Porque es como más grande, es más grande que el de allá. Pero pues vamos a ver. También voy a sacar todo esto. Yo creo que varios toppers voy a regalar, porque... Para que todos se vean iguales. Los típicos toppers. De así, de yogures, de botes de estos. Como buena ama de casa que soy. ¡Ay! Miren, miren. ¿Saben qué? Este de aquí es robado de con mi mamá. Y este de acá también. Se los va a regresar. Que yo no sé por qué uno dice, ay, pues voy a lavar este bote y lo voy a guardar. Nunca lo usé. A ver, ok, toca limpiar esto y mover esto no sé a dónde. Ay, no, amiga, se me hace que este también es de mi mamá. Bueno, a lo mejor no, porque se parece a todos estos que vienen como así juntos. Que estos son los primeros que compré. Bueno, fueron los únicos que compré. Los demás no sé a dónde se vieron. Bueno, los demás son cosas de estas y robados de mi mamá. Aquí hay una tapa, pero no está el frasquito. Ok, amigas, y el microondas va a ir acomodado ahí, porque ahí es donde está la conexión. No hay otra conexión, así que toca quitar todo lo de aquí. Bueno, aquí ya le limpie. Ay, no sé qué hacer con esta cosa. Es una freidora de aire nueva de Shein que probé en el otro canal. Y como no la supe usar, ya no la he usado. Y no sé qué hacer con esto. Si sobra algún espacio, pues la meto como abajo de una puertita, no sé. Entonces, al final. Esta al final. ¿Qué opinamos? ¿Así o como estaba hace rato? Que era acá. No lo sé. Bueno, continuaré con otra cosa. Ok, de esta puerta voy a quitar los sartenes y las ollas. Y eso va a ir abajo, abajo de la estufa, como normalmente suelen ir en las casas. Ay, pero esto me da miedo bajarlo. Ay, no. Es que va a pesar. Ay, ay. Y aquí ya voy a tener dos espacios para poner platos y vasos. Amigas, ya quedó. Les voy a enseñar lo bonito que quedó. Vean, qué bonito. Acá están los platos y acá arriba los vasos y tazas. Ahora sí voy a empezar a sacar todo lo que está acá adentro. Yo lo voy a sacar y ahorita veo. O sea, todo esto se tiene que ver diferente. Tiene que estar mejor organizado. Y este es tu señal, este es tu señal para que te pongas a organizar tu espacio. Ya sea tu cocina, tu sala, tu cuarto, tus cajones. Tus cajones, importante. Que al principio era flojera porque yo esto lo estaba posponiendo pero mucho tiempo. Oigan, sigo con el tajín de la tapa azul que está como nuevo porque sabe horrible. ¿El de la tapa azul? ¿A quién le gusta el de la tapa azul? De verdad, este sabe bien feo el de la tapa azul. No sé qué hacer con él. ¿Quién lo quiere? En este frasco de aquí hay avena, pero como ahora tengo unos nuevos frascos los voy a poner en los nuevos para que todo se vea muy igual. Hay cosas metidas allá en el fondo. Este de aquí es un cereal que me dijo la nutróloga la primera vez que fui y sabe pésimo. Lo siento si a alguien le gusta este pero a mí no me gusta nada. Esto se caduca 29 de junio del 2024. Pues se lo daré a mi mamá. Yo creo que a ella sí le va a gustar, a mí no, me sabe muy feo. Este de aquí es mole que me dio mi mamá y que no he hecho. Es que yo no sé hacer mole pero se supone que esto ya está como casi hecho. Como que solo se le pone en el caldo de pollo y ya queda listo como el mole, como que no tiene que hacer nada, algo así. Amigas, es que yo he visto, yo creo que ustedes también han visto que muchas cosas las meten así en toppers o en frasquitos para que todo se vea mejor. Entonces eso es lo que voy a hacer. Una cosa que tengo que decir es que la barra está limpia, pero esas manchas no se quitan. Miren, esas manchas no se quitan, ya se quedaron parte de la barra. Yo no sé cómo puedo quitar eso. Como que aquí se cae una mancha, por ejemplo, de chile y ya se pigmentó. O sea, como que todo se pigmenta. Necesito comprar este, como tapetitos. ¡Ay, no, bueno! Ya que la tiene, ya que la tiene, nomás la tiene uno. Es que este está muy grande para esto. A ver, en estos chiquitos. ¡Excelente! Yo ya ando vaciando varias cosas en estas cosas. Ya ando vaciando muchas cosas. Y me está gustando esto, eh. Es que todo se ve mejor. ¡Qué emoción! ¿Saben qué, amigas? Según yo tenía como unas hojas con pegamento. ¿Cómo se llaman? O sea, de esas hojas que tienen pegamento, pues, este, para hacer como etiquetas y pegárselas a los frascos. Recortarlas y escribirle ahí cosas. Entonces, pues, las voy a buscar. Creo que este es un cacho. A ver, déjenme ver si es de la que tiene pegamento. Sí, sí es, sí es, sí es, sí es, sí es, sí es, ok. Ya me emocioné porque esto sí se va a ver súper cambio. O sea, va a ser el súper cambio. Yo, la verdad, es que no quería. O sea, de verdad, sí lo estaba posponiendo. Yo decía, ay, tengo que organizarla a la cena. Y lo estaba posponiendo de que, no, mañana, no, mañana, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Pero ya me emocioné con ver que se va a ver muy cool, que se va a ver muy diferente, más organizado todo. Este, no sé como de qué medida hacer esto. Necesito hacer varias etiquetas. Oigan, yo vi, me salió en Tiki Tiki, que hay una nueva película en el cine que es así animada. Como de unos pajaritos. O se llama Pato, ¿cómo se llamaba la película? Creo que se llama Pato. O de unos patos, más bien. Pero no sé de qué era. Pero es la que, el audio que se hizo muy viral en Tiki Tiki, que decía, ¿Necesitas un abrazo? No, ay, es que no sé cómo iba el audio. El punto, el punto es que quiero ir a ver esa película. Porque dicen que está buena, dicen que es cómica y como bonita, ¿no? Y hace mucho no veo una película animada, entonces tengo ganas de ir a verla. Y le dije al personaje que sí íbamos, y le dije que invitáramos a sus hermanitos. Entonces, a ver si se logra hacer el plan. O sea, esto, mañana, domingo, mañana es domingo. Entonces, a ver si mañana, domingo, se logra hacer ese plan. Ojalá que sí, porque estaría chido. No sé si las estoy haciendo muy grandes. 28, 7, 14, 21. Ya acabé, así que chéquense. Vamos a pegar esto. ¡Oh, my God! Espectacular, me encanta. ¿Saben qué sucedió? Ya acomodé las cosas, pero para que se viera mejor y para que se entendiera más, o sea, como para que se vieran todos, tenía que acomodarnos como de ladito. Entonces, yo las etiquetas se las puse de frente y me di cuenta que hubieran quedado mejor de ladito porque ahora no se ven las etiquetas. Pero sí le entiendo, pues, es que si los acomodo de enfrente, no se va a ver todo. Déjenles enseño. Vean cómo va esto. ¡Oh, my God! Pero vean acá arriba. Ya ven que ya no se ven las etiquetas porque las etiquetas están enfrente. Pero si yo pongo todos así de frente, se van a tapar y no voy a saber ni qué tengo. Entonces, pues, lo ideal hubiera sido que las etiquetas estuvieran acá al lado, pero pues no sabía. Pero igual, pues, sí entiendo qué es. O sea, pues, sí se entiende. No me voy a confundir, pues. Y también ya le puse etiquetas a las especies. Se las voy a enseñar porque se ven súper bonitas. ¡Vean esto! Se ve súper bonito. ¡Me encanta! Y son un buen. Las voy a poner también allá. Y listo. Así es como quedó. Se ve súper bien. ¡Wow! Bueno, ahora sí. En la parte de acá abajo voy a poner las ollas, toppers y cosas que a lo mejor no se van a ver muy bonitas, pero pues necesitan un lugar. Ya, pues, algo así. Servilletas. Bueno, más bien aquí van a ir toppers. Creo que esto más bien en el hueco que queda acá arriba. ¡Ay, no sé! ¡No lo sé! ¡Listo! ¡Miren! ¡Espectacular! Amigas, vean cómo va. Ya se ve mejor. Aquí tengo unas cosas. Que estas son para el baño. A ver si el personaje me las pone. Todo esto. Pero pues lo voy a quitar de aquí porque pues hace más cochinero. Tengo que acomodar esto para que no se vea todo montonado. Toca lavar algunos frascos. Amigas, no sé cómo acomodar esto. En esta cosa se terminó convirtiendo en una cosa llena de medicinas. Entonces, este... No sé. Es que yo de verdad, yo ya convertí un buen de cajones en medicinas. Se los juro. O sea, yo ya me convertí como en una señora o no sé. Porque tengo como tres cajones llenos de medicinas. Estas son las vitaminas que yo siempre me estoy tomando. Entonces, estas sí me funcionan que estén aquí. Pero a ver, espérenme. Tengo repetidas. Esta ya no tiene. Esta sí. Ay, no la puedo abrir. Esta tiene poquitas y esta está nueva. Pero estas poquitas no le caben a la nueva. No. Pues ni modo, seguir haciendo de medicinas. Listo, amigas. Se logró. Acabé. Les voy a poner un antes y después para que noten las diferencias. Que yo siento que es muchísimo. Abrimos esta de aquí. Y está todo organizado. Vean nomás. Si esto sí se ve. Lo de arriba, pues. Lo de arriba se ve muy organizado. Si no le hubiera puesto 100 frasquitos, se vería todo desordenado, siento yo. Ayudó demasiado. Y la de aquí abajo. Que ahora sí va lo que tenía que ir desde un inicio. Súper bien, ¿no? Esto era como lo que yo quería acomodar. Estos. Bueno, amigas. Pues así quedó la cocina. Ya súper mega organizada. Este. Yo ya estoy muy cansada. Es que yo me la pasé lavando y limpiando. Antes de organizar la cocina, yo andaba limpia y limpie. El baño. Andaba lavando. O sea, por eso terminé mega cansada. Bueno, amigas. Hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy. Muy de organización fue. Eso es todo. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.